En el departamento de Colonia se registraron mil hurtos menos en el último año. Pasamos de 3.559 en el 2019 a 2.515 en el 21. Tenemos mil hurtos menos acá en un año. Pasamos de 57 personas formalizadas en el 19 a 135 en el 21. De 452 por todos los delitos a 488. El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, destacó el apoyo humano que la ley de urgente consideración le dio al policía y dijo que es algo que está en riesgo de perderse si se derogan los 135 artículos de la LUC el próximo 27 de marzo. La LUC le dio un respaldo humano al policía, lo dignificó. Al policía no se le insulta, no se le escupe, no se le tira un tarro de pintura. Nadie tiene que soportar eso, un policía menos, porque el policía es la ley de todos nosotros. Policía cuando sale de la escuela, policía jura entregar su vida. Yo los voy a entregar la vida. Entonces los tengo que respaldar a muerte, porque son el que en definitiva va a dar la vida por mí. Entonces, el agravio policial que vuelva a estar en caso de elevar 735 artículos, yo siento sinceramente que es no haber entendido nada de lo que es la policía para los uruguayos. En relación a la formalización de un policía de Juan Lacaze por avigeato y robo de ganado vacuno, González se refirió al control que se ejerce sobre cada policía desde la fuerza y las medidas que se toman. Cada móvil tiene un GPS, cada radio tiene un GPS. Se sabe perfectamente dónde estuvo, cuánto tiempo, qué hizo. La vida de un policía es totalmente transparente, por lo cual, si se corre de la ley, rápidamente se lo corre a él también. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias por ver el video.